Caso Cerrado Capítulo Terminado El escritor francés Jean de la Brugère dijo Solo morimos una vez, pero la muerte se deja sentir a lo largo de nuestra vida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué cita tan seria, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Tú fuiste el culpable de la miseria de mi madre. Primero sufrí por mi esposa, ahora sufro por mi hija. Buenas tardes. Buenas tardes. Elizabeth, explícame la demanda en contra de tu padre Eduardo y dime lo que exiges para resolver este caso. Así es, doctora. Yo quiero una orden de alejamiento hacia este hombre, que en realidad no se le debería llamar hombre porque nos abandonó, a mi mamá y a Miss. Cuando más nos necesitábamos. Mi mamá estaba enfermísima y fue cuando él nos abandonó. Y también quiero que por favor me ayude a que él venda el apartamento que está en nombre de los dos para yo usar ese dinero para independizarme y salirme de ahí. Yo no puedo vivir ahí. Ahí fue donde mi mamá murió y los recuerdos los sufro cada día y él tiene que entender que yo tengo que salirme de ahí. Déjeme, le explico. Mi mamá era una mujer increíble, súper activa, súper linda, por fuera, por dentro. Siempre muy saludable. Siempre le gustaba hacer deporte, salir al parque. Y de repente, aproximadamente hace un año, empezó a sentir dolores y vomitos y mareos. Y yo la llevé al doctor para que le hicieran estudios. Y desafortunadamente nos llegó la noticia. Un día tuvimos que ir al hospital y nos dijeron que mi mamá tenía cáncer, cáncer del hígado. Y desde ese momento mi vida cambió. Yo solamente tenía 21 años y tenía que lidiar con esa situación. Yo sola, porque ese señor nunca, mi papá nunca estuvo ahí. No, doctora, no sola. Yo sabía que no estaba. Porque no quería ayudarnos. Según el que por trabajo, pero no es cierto. Él es un cobarde que no quiso lidiar con la situación. Y yo fui la única que estuvo ahí pasando esta pesadilla con mi mamá. No, eso es incorrecto, doctora. Yo trabajaba para mantener. Todo el tiempo en el hospital, me dormían una silla al lado de ella. Yo la cuidaba, yo estaba con ella como su enfermera, porque ella no confiaba en las demás enfermeras. Entonces yo la ayudaba para muchas cosas que necesitaba. Incluso su enfermedad afortunadamente se fue empeorando con el tiempo. Se le fue el cáncer al estómago por fase 3. Le hizo metástasis. Que ella no había esperanzas, que ella podía quedarse en el hospital o llegar a casa. Y fue cuando ella, mi mamá, decidió irse a la casa. Ella no quería estar en el hospital. Muchos pacientes terminales deciden irse a su casa y morir fuera de un hospital. ¿Qué pasó con tu mamá? Y yo sola, con mi mamá en el apartamento, porque ese señor nos abandonó totalmente. Nunca abandoné a nadie. Claro que sí, te fuiste. Trabajaba, viajaba para pagar todo. No es cierto, no es cierto. No mal intérprete las cosas. Y luego mi mamá empezó a empeorar tanto que ella decía que ya no quería seguir luchando, que ya no quería seguir viviendo. Y empezó a hacer comentarios de que quería acabar con todo ese dolor. Y yo tenía miedo que se suicidara. Entonces lo que hice fue empezar a cuidarla lo más que podía, como esconder objetos filosos y guardar todo el medicamento con llave. Y teníamos una terraza, tenemos una terraza en el apartamento que le tuve que poner como tres candados para asegurarme de que no se fuera a salir ahí porque le encantaba salir a la terraza y por preocupación de que ella hiciera algo. Entonces, un día recuerdo que como siempre se tomaban unos calmantes al mediodía para dormir. Y ella me decía que yo saliera para comprar lo que necesitábamos y también para distraerme. Entonces yo aproveché que ella se tomó los calmantes y me acerqué a su cama. Ella estaba acostada y yo la tomé de las manos y le dije, mamá, ahorita vengo, por favor. Y te quiero mucho y fue lo último que le dije. Entonces me fui a la farmacia y cuando... No la tenías que dejar sola y eso lo sabes. Tú fuiste que nos dejó, yo solamente tenía que ir a comprar las compras. Menos cuando tomaba tranquilizante. Si tú no estabas aquí, no ibas a las compras. Entonces fui a la farmacia y cuando regresé, vi que afuera del edificio había muchísima gente y había ambulancias y bomberos y coches de policía y obviamente fui corriendo. En eso se me acercaba una de mis vecinas y me agarra y me abraza y me dice, tu mamá se aventó. Y yo, pero ¿cómo que se aventó? Entonces fui corriendo, empujé a la gente y no me dejaban acercarme, pero la policía al final me tuvo que pedir que identificara el cuerpo porque tú no estás. Pero no es tu culpa. Él tenía que haber estado ahí. Tu mamá se lanzó del balcón. Sí. ¿Y cómo consiguió el acceso? No sé, las llaves las tengo yo y él. Somos los únicos que teníamos llaves para abrir ese balcón. Yo estaba viajando, doctora. O sea que de alguna manera consiguió las llaves. Sí, yo no, yo la entiendo, doctora, porque ella sufrió demasiado, entonces obviamente es muy doloroso, pero yo sabía que ella quería algo mejor. Ok, ¿por qué quieres una orden de alejamiento? ¿Qué te hace tu padre? Porque me quiere ver y yo ya no lo quiero ver, yo no lo aguanto. Pero él solamente no hace más que hablar de mi mamá y hablar sobre lo que pasó y yo creo que siente mucha culpabilidad porque, claro, tienes que sentir culpabilidad. Doctora, he perdido a mi esposa. Ahora pierdo a mi hija. ¿Por qué culpas tanto a tu papá? Porque yo no entiendo cómo puede abandonar a su mujer que se dedicó toda su vida a él porque fue una increíble esposa, increíble mamá. Por eso yo con gusto estuve con ella. Yo dejé mis estudios, mi trabajo para dedicarme 100% a ella, para cuidarla, para bañarla, para cambiarle el pañal. Y este tipo, que supuestamente es mi padre y su esposo, la dejó totalmente... Nunca abandoné, trabajé. Ok. Eduardo, tu hija quiere una orden de alejamiento. Vender el departamento me parece lógico. Si eso fue lo que tu esposa dejó y lo dejó a nombre de ambos como herencia, no creo que sea tan problemático, ¿no? No, pero yo tenía planeado más que nada vender el apartamento para pagarle el colegio a ella. Perfecto. Para que tuviera algo para el futuro. ¿Qué es lo que ella quería hacer? Ok. Ella quería que le diera el dinero. Ok. No esté en el estado. Lo que me preocupa es la orden de alejamiento que ella quiere. No quiere que te le acerques. Necesita ayuda psicóloga. Tú necesitas ayuda psicológica. Necesitas hablar con alguien que, por lo que ha pasado con su mamá, me culpa a mí. Y está dolorida. No tiene a nadie más a quien apuntar. Ella no es la única que ha sufrido. ¿Cuántas veces, cuánto te ausentaste de tu casa? Yo me tuve que ir de la casa. ¿Te tuviste que ir? Y eso fue por orden de un doctor. Yo tuve un nervous breakdown. Ah, te dio una crisis nerviosa. Una psiquiatra. Recomendó. Y mi mujer y yo quedamos de acuerdo que yo me mudara. Yo conseguí un apartamento a unas cuantas cuadras de la casa. No me fui muy lejos. Nos abandonaste. Para siempre estar cerca. Punto. No importa cómo fue. O sea, ¿tú sabías que a él le había dado una crisis nerviosa? Sí, pero no hay razón para dejarnos. A ella no le importa. Que tenga que ver con mi salud no le importa. A ti que no te importó mi mamá y no te importó el yo. Yo he sacrificado todo. Vamos a hacer un... ¿Alguien trajo testigos en este caso? Sí. Sí. Ok, pues déjame hacer un corto receso y regresamos de inmediato. Eduardo, eso es algo que yo no me lo puedo seguir callando. Él la ayudó, entonces por eso. ¿Cuántas test es tu culpa? Todo. Alá no estaba alegre viviendo de la forma que vivía. Ella te dio. Era torturo para ella cada día. Que no mientas mal, por favor, ya. ¿Tú la ayudaste? Y eso por lo que él le ha dicho, este fue un suicidio asistido. Caso cerrado. Caso cerrado. Elisabeth demanda a su padre Eduardo, exige una orden de alejamiento para que este no se le acerque y vender el departamento que dejó la madre cuando murió. El padre explica que durante esta situación de la salud de la madre, a él le dio una crisis nerviosa y la psiquiatra que lo estaba atendiendo le exigió o le pidió que él se mudara del departamento donde estaban viviendo su esposa y su hija. ¿Tú sabías que le había dado una crisis nerviosa a tu papá? La verdad no muy bien, pero es que yo no entiendo cómo nos abandonó. Para empezar, nunca nos debiste haber dejado. No fue abandono. O sea, ni aunque la doctora le hubiera dicho que se fuera, mejor no se hubiera quedado. No, pero ustedes a veces se equivocan. A mí me afectaba físicamente ver a mi mujer en ese estado. Yo no... yo me deprimí. ¿Deprimí? Había veces que ni me podía levantar del sofá, no quería salir de la puerta. Me iba a afectar el trabajo y eso es lo que me estaba trayendo dinero a la casa. ¿Pero tú crees que fue fácil para mí? Ok. Pero yo no podía arriesgar todo. Ok, vamos a pasar al testigo de la demandante, Lucas. Sí, ella... Definitivamente que es una situación muy complicada, muy dolorosa. Un cáncer así devastador. Ella es la enfermera que me ayudaba, doctora. Ella es testigo de que yo era la única que cuidaba a mi mamá. Buenas tardes. Este señor, mi padre... María. María. Bueno, dígame. Bueno, yo estoy acá porque quiero hablar varias cosas sobre el caso de la enfermedad, tanto de la señora Gloria como su hija Elizabeth. Elizabeth era una niña que todo el tiempo estuvo pendiente de su mamá. Le cambiaba el pamper, hacía todo, todo. La bañaba. Yo la ayudaba. Yo iba tres veces a la semana a estar con Elizabeth para ayudar a su mamá con la... Porque era demasiado trabajo para ella sola. Ok. Ok. Entonces, bueno, bien. Un día, el día ese, el 15 de enero, yo había dejado un bolso en la casa. Y entonces dije, deje el bolso y me devolví a buscarlo. En el momento que yo lo busco, ok, saco mi bolso y miro hacia la puerta de la terraza y veo al señor Eduardo. Esto es algo que yo no me lo puedo seguir callando. ¿Cómo? Yo estoy... No le, no le dije nada, pero ya viendo el caso... No sabía, es que no sabía. Es que no sabía. Ese día... ¿Tú viste a este hombre? Al señor Eduardo. Lo vi. ¿A este hombre? A este hombre. Es que no sabía. Yo lo vi en la terraza. Es decir, en el momento, doctora, yo no lo noté, no vi que era nada malo. Es un asesino. Sino que yo lo vi a él en la terraza. ¿Para qué? ¿Para qué? Dime, ¿para qué? Pero viendo ya la desesperación de ella, ¿cómo está ella? Este, ella por lo menos, ¿cómo le explica? Tiene su sexto sentido. Señora, espérese un momento. Usted me está diciendo que usted vio a este hombre en la terraza el día que se muere la mamá de esta niña. Sí, ya, claro, lo veo. Él no me ve a mí, porque yo cierro la puerta del apartamento. Sí. Y entonces miro así y lo veo. Y ya le veo un candado. Claro, yo lo que hice fue agarré y me fui. Se puede haber equivocado. Cuando yo me fui, ¿verdad? No le di importancia. Porque dije, bueno, está ahí el señor Eduardo. Ahora, de que él dice que él estaba de viaje, no. Porque yo lo vi. No sé un momentito, porque aquí tú me estás implicando de que esto no fue un suicidio, sino que fue un homicidio. Bueno, él la ayudó. Sí, tú la mataste. Es tu culpa. Todo. Todo, por favor, ayude. Mire, doctora, mi esposa está algo mal. Todo lo que digas va a ser usado en contra tuya. Si no tienes dinero para un abogado, se te puede apuntar a un abogado de oficio. Escucha lo que te estoy diciendo. ¿Quieres decir algo? Doctora. Ya mentiste. Dijiste que estabas de viaje el día de la muerte de tu esposa. Puede ser ese día, ya está recordando mal. Mi esposa. El 15 de enero. No, yo no estoy recordando mal nada. Porque yo a esta niña la vi el sufrimiento que tenía por su mamá. ¿Dónde está el detective Peñate? Esta niña sufrió mucho por su mamá. ¿El detective Peñate está aquí? Doctora, mi esposa hizo lo que quería hacer, lo que quiso hacer. Esto se ha convertido en un caso diferente. Esto para mí ya no es un caso de una orden de alejamiento. No, no. Doctora, era torturo para mi esposa. Ella hizo lo que quería hacer. Tú estabas ahí el día que dices el suicidio. Estabas ahí. Ya no estaba alegre viviendo de la forma que vivía. Ella te vio. Era torturo para ella cada día. Que no mientas, no, por favor, ya. Acéptalo. Claro. Estuviste ahí presente. Toda es tu culpa. Ella hizo lo que quería hacer. Tu mamá no estaba alegre viviendo día tras día. ¿Y tú la ayudaste? Yo no, Lucho, no. Físicamente la ayudé. Ella no, ella me pidió. ¿Qué? ¿No está el detective Peñate? Ok. ¿La doctora Vivian González está ahí? Ella quería ir ahí arriba, tomar sol. No es cierto. ¿Tú sabías cómo estaba? ¿Tú sabías? Era torturo estar en Yabad en la casa. No es cierto. Sabías que iba a salir. Seguro te fijaste que iba a salir para entrar. Ella hizo lo que quería hacer. Ella vivía en torturo. Y tú la debes haber ayudado, ¿no? Yo la dejé. Tú sabías que ella se quería matar, ¿correcto? No, doctor. ¿No lo sabías? Ella quería ir afuera. Sí sabía, pero tienes que mentir más. Tú la mantenías. No mientas. Tú sabías que me he puesto las cerraduras. Yo puse tres candados y te di la llave para que supieras. Ella quería tomar sol. No es cierto. No es cierto. ¿Y por qué mentiste diciendo que tú no estabas aquí el día que ella se murió? Yo no sabía que ella iba a tomar esa decisión, a ir a esa extremidad. Ella no estaba alegre viviendo, doctora. Pero no estaba alegre viviendo encerrada, doctora. Ella quería ir, darle de comer a las palomitas, coger un poquito al sol. Me pidió. No es cierto. No es cierto. Tú sabes que ella no quería vivir. A ella no le importaba nada. Es un asesino, doctora, por haber asistido a su mujer con cáncer terminal. Bueno, estamos hablando de una eutanasia pasiva o activa, ¿no? No era mi intención que ella se tirara, doctora. No era mi intención, por favor. O sea, esta terraza estaba enllavada y él le abre la terraza a ella para ir a tomar el sol. Bueno, vamos a hablar de ciertas cosas. Cuando una persona se quiere suicidar y se va a suicidar, lo va a hacer aunque esté vigilada. Siempre va a buscar el método para lograrlo. Ok. Y obviamente los factores de riesgo están ahí. La enfermedad, una persona deprimida, otro señor deprimido también. A veces cuando hay dos personas deprimidas y comienzan a hablar sobre la posibilidad de un suicidio, estas situaciones se pueden aumentar, las posibilidades se pueden aumentar. Su intención, si era ayudarla, facilitarla, porque hay ciertas cosas que están oscuras que él está hablando. Cosas que, por ejemplo, número uno que mintió sobre el día, después que si ella quería salir, pero tiene la tendencia o por lo menos parece como si estuviese diciendo, pero yo sabía que se iba a suicidar. ¿Solamente su intención y que hable con honestidad y con claridad? Me pidió que quería ir, coger un poquito de sol, darle a comer a las palomas. Doctora González, fíjese. No es cierto. Aquí va a pasar lo que va a pasar con la investigación del suicidio este. Ella necesita ayuda. Sí. Porque tiene 22 años. ¿Cómo se ayuda a una muchacha que tomó la responsabilidad de asistir a su madre, de ayudarla en los peores momentos de su vida? Lo principal es tratarle de quitar el sentimiento de culpabilidad y de responsabilidad de cierta forma. Eso es lo primero que tenemos que trabajar. La expresión de los sentimientos y manejar esta situación. ¿Habría causa probable para detenerlo y investigar si este suicidio puede haber sido asistido o puede haber sido un homicidio? Me luce por lo que él ha dicho. Este fue un suicidio asistido. Y en este momento, en este país, es ilegal asistir en cualquier suicidio, no importa la condición que tenga la persona. Hay países en Europa que sí, se puede, es legal, pero en este caso, aquí en este país, no es. Hay un estado en Estados Unidos que permite la eutanasia. Eutanasia, si no me equivoco, creo que es Oregon, el estado que permite eutanasia, pero dentro de las reglas y las leyes de Oregon se permite, no una cosa así, inasistida. O sea que hay causa probable, ¿correcto? En un momento sí. Ok, perfecto. Entonces ahí se lo voy a dejar. Ok. Escúchame. Lo que hiciste fue maravilloso. No tenías obligación. Lo hiciste porque eres buena hija y tu madre se ganó tu amor. Por eso lo hiciste. Ya pasó lo que pasó. Nadie lo va a cambiar. Lo que no puede ocurrir es otra desgracia. Eso significaría que tú te sumieras en una tristeza absoluta y te consumiera el veneno y el dolor que sientes por todo lo que ocurrió aquí, incluyendo lo que tú y yo sospechamos. Es momento de vender el departamento. Estoy ordenando que se haga inmediatamente esa venta y que se entregue todo el dinero a ti de la venta del departamento para que tú retomes tu vida y veas que pasan cosas malas, pero también pasas cosas muy lindas. Y es hora de que sonrías y no llores más. Gracias. Te concedo la demanda en su totalidad. Gracias. Acompañan detective Eduardo. He dicho. Caso cerrado. La vida de tu hija peligra en casa de su mamá. Porque este hombre es violento y le va a hacer daño a la niña o ya le... Quería que yo sea su esclava sexual. Me tenían amarrada y él agarró una espada de plástico y me... Ese rato me dio mucho dolor, estaba yo sangrando mucho. Pues un confiance es yo. Y la vida de tu Residencia. Y la vida de tu hija peligra en casa de su mamá. Te voy a dar daño a la miña sebama y me travese la fe. Y en las mujeres que toda esta maravillán es tu bodily. Y la universidad es el mismo cuerpo. Y cuando además oferta remix. Gracias.